Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en otro vídeo más para el canal y en este caso mi gente hoy os traigo un vídeo nuevo con Caramelo en el mapa del consulado y la verdad es que antes de todo, aunque Caramelo ya lo hice bastante bien en el vídeo, es el simple hecho de la ranked, vale mi gente si veis, últimamente no subo muchas ranked, subo más casual que ranked, vale, no es que o me resulte más fácil, no, es que es el simple hecho de que la verdad es que Remusich a mi, vale, os lo digo personalmente a Caramelo le puede pasar lo mismo que yo o parecido, me da igual, pero a mi ya es como que a las ranked no le veo el sentido, por así decirlo, no le veo el sentido del tema pues eso, de jugar para conseguir un rango toda la sesión, me parece algo, pues eso, ya que es muy simultáneo, por así decirlo, muy, me cansa, por así decirlo intento hacer cosas nuevas, intento pasarme lo mejor en Remusich, intento hacer cosas absurdas y lo he dicho mi gente, nada más que deciros, esa era mi explicación lógicamente Caramelo dice su explicación en el vídeo, así que no os preocupéis, disfrutad del vídeo y nos vemos en el siguiente, adiós estamos en ranked y estamos en mapas de consulado, vamos a ver por aquí a ver si hace el funk kill, el funk kill da algún lado la verdad es que no lo sé, no veo espera, te voy a bajar el volumen del juego, que lo tengo muy alto a ver si el back no se mata vale, a ver vale, tenemos uno en la columna amarilla, ¿vale? tú verías nadie entro de una, ¿eh? si, está el de amarilla, ¿vale? entra, 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 entra vale, amarilla, ¿eh? vale, entra alto, ¿vale? voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar, está descendible ¿pura amarilla? ¿entro, entro? vale corto bandit están todos romeando, tío, what the fuck is fraggers, tío si, si exagerado tira tu puerta, ¿vale? si quieres mirar amarilla, perfecto todo romeando, tío ¿bombes? buena ni idea joder, todos romeando, tío de tener cada uno, digamos, un sitio elegido en plan, tío si ves que te gusta romear y solamente hay una persona dentro pues, tío, te quedas dentro o sea, en plan claro que absurdo o sea, solo uno metido y uno metido en el momento que lo hemos vinteado ya está no podía hacer nada de chaval hostia, vale, tío vale, tío, tío pues nada vale, otra vez mismo ataque, si podemos vale literal que eran caveira era jager era valkyria y era bandit sorry cuatro tíos, cuatro romers todo fuera exagerado solo un ruck ahí dentro que poca leche podía hacer o sea, poca leche pues la verdad que sí porque estaba chico dentro ¿sí? estaba prácticamente de espada wow, me estaba mirando a mí pero no le daba tiempo a a disparar vale, let's fucking go y eso, gente que si no hemos vuelto a por lo menos si yo no he vuelto a subir ranques y tal es por el hecho de que me da bastante igual lo están arriba, vale me da bastante igual subir una cosa u otra sinceramente me apetece más que el virus sea entretenido aunque sea en sí ranques ranques para mí que no tiene ningún significado importante la verdad cualquier persona puede llegar al máximo rango entonces me abrazo a suro no sé, no pues la verdad que sí no tiene mucha lógica además con todo el tema de los ataques de dos que ha habido el tema de mil cosas de chupas hemos jugado casuales hemos jugado muchas veces casuales y seguiremos jugando casuales y como si fueran ranques vale, jugaremos en serio en plan para ganar etc claro, pues porque la gente nos ve para detenerse para aprender de vez en cuando y ya está tengo el que se encasó el de la parte se me ha hecho ver la vuelta arriba es verdad a mí igual a mí igual a ver no, no no, no, no está está de arriba ¿no? voy a cerrar el invertido a ver si sí, yo voy a ponerte Claymore allí para si acaso vale los Claymore siempre de momento de momento no sé si tendré alguien no sé si tengo alguien de armario armario limpio vale no me quedo haciendo atrás igual entra nadie limpio limpio vale conector limpio no está limpio bomba planta aquí está daño o sea corre a nada me piro vale por ventana si yo gente banderas creo banderas amarillas tengo conector what the fuck me ha hecho preferible conector no soy muy buena preferible a ver por dos nice por esto gente habéis notado últimamente el tema de mal ping porque la crítica lo he visto diciendo en plan otra vez con la mierda en Neo y sí que es cierto porque si le das bueno si le das al escape o a opciones y tal le sale como en Neo cuando normalmente deberíamos estar en 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 digamos al oeste de Europa no al norte de Europa por eso tenemos mal ping por así decirlo 50 que sigue mucho y diréis caramelo eso no es mal ping yo juego normalmente a 100 ya pero es que normalmente nosotros jugamos a 30 40 o mucho claro el ping ha subido y no tiene por qué y por ejemplo vemos aquí al al chaval este vale al cracker que era el jaguer de antes y va con 10-15 en partida tú sabes lo que yo soy sub-team sí y lo pego yo en la cámara no me he cogido el sedax lo peor de todo que yo al tío este yo lo he visto como si me hiciera prefire pero el tío no ha hecho prefire literalmente me ha visto muy rando y no es por ángulos sinceramente no no he visto como si me hiciera prefire lo he visto en su cámara y me ha visto un buen rado y la verdad que nosotros bueno por lo menos yo nunca me suelo poner la tibia de escucha que se suele decir por el tema del ping pero joder cuando está pasando en realidad y la gente se está quejando no es solo una persona pues se dice no hay ningún problema que no es ni excusa ni nada es simplemente la verdad vale en este caso tienen Capcom Doc Ella Lesión y Bandit he visto a creo que a Doc en principal vale vale pues entonces tenemos un Sacher vale Diffuser 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 bomba localizada vayan a su y desactivenla si lo voy a hacer si te puedo no me ofrecía el micro caramelo ah cierto vale vamos a tener un momentillo no tienes todavía vale no no soy yo no voy a caer el desactivador el desactivador está asegurado no está Chessy no ah no no vale me lo va a quemar cabrón vale vale no le daría tira 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 no sé si lo abro ah tengo tengo el Katkan como ya en amarilla vale toca vale a veces he abierto vale 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 tenemos a lesión lesión hostia yo lo veo tapado ah si 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 un error visual amarillas tuberías pues todo limpio aquí hay dos tíos están todos romeando otra vez vale no hay dos veces aquí que bien lo está haciendo la la Sofía come on Iman Sofía come on hostia no es verdad no no dito que me he sacado uno dos dos tengo dos ahí go Sofía go arriba el último del agua de sapes search yeah piano opla así si si te tiene en yellow amarilla buena me cojones tiene yellow te tienen yellow dice justo se ha girado tío que dice tiene amarilla digo si si me fío mucho la verdad un montón bendísimo vale pues vamos para arriba no sigamos para arriba más fácil vamos para arriba y vamos a pillarnos por lo menos en mi casa a pillarnos vamos a pillarnos pillate un jagger porfa jagger perfecto compañero pero con esto vamos a ponernos una holográfica la verdad es que en ataque lo hemos hecho bastante bien si la verdad que si la verdad que si encima estamos todos muy igualados si 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 bastante bien a nivel de baja fíjate esto creo que es lo mejorcito que se puede hacer en un equipo que no haya un tío que mate mucho sino que todos maten porque eso creo a nivel psicológico que solamente una persona en el equipo esté matando significa que tú no estás haciendo nada a nivel mental es en plan tío es que no estás haciendo nada soy tú malo pues no si están todos desigualados vale toco las alambres en amarilla vale ponme un un ADS porfa pongo también un ADS aquí en medio en las ventanas oles puedes abrir tú verdad si si te voy a romper a tu derecha o sea reforzar a tu derecha vale 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 que no deberás a soltar a la pared quedan 10 segundos vale necesitamos comunicación o sea comunicación de coche voy abrimos aquí y ahora vamos para allá hasta luego venga hasta luego amigo hasta luego pues toma venga adiós amigo hasta luego nada que son gente que se la pela bueno bueno chavales ya sabéis enlaces a la descripción para más información como eneva etc un like una suscripción te digo en serio me está jodiendo youtube últimamente bestial una buena suscripción la verdad haciendo un buen like eso que es verdad es lo que me es lo que está diciendo este pavo tío me da pena tío en verdad por el otro equipo porque es como ¿sabes? para eso vete vete a casuales tío no sé vete a una partida la cual no te vaya a importar ¿sabes? puedes hacer el imbécil cuantas veces que quieras no, si lo pego que al tío no le importa por eso tío que no sé tío la verdad es que no no sé vale ¿es donde ha sido? sí, en el perro de spawn ¿el perro de spawn? vale sí de northwest vamos para el perro de spawn ¡toma! no es de falta porque tenemos aquí ¡achanta! con el loco de halcón ok pues nada mira, tenemos la la estupugada estupugada ¿no? sí toma sí un placer un buen saludo y vemos en el siguiente video ¡adiós! ¡adiós! chau và chau 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 ¡Suscríbete!